El diputado Heber, los sectores de oposición principalmente, dicen que el herrerismo, si bien ha hecho obras, no ha atendido a las clases más necesitadas, que falta trabajo, que los salarios no son buenos. ¿Usted qué dice a todo esto? Y que no es cierto, que hay que mirar la realidad. Digo, que falta obra, yo creo que la obra que ha hecho el herrerismo es sobre todo a las clases más necesitadas. Cuando hicimos 10 guarderías infantiles, no las hicimos en el centro de la ciudad, la hemos visto tanto a las villas, en los lugares más necesitados, en el Cerro del Estado, en lugares donde tiene lamentablemente rancherío el departamento, tratando de sacarla a la gente, sobre todo al niño, de un medio donde no lo ayuda a poder crecer como ciudadano y como una persona que en definitiva pueda tener un mayor futuro. Hemos hecho inversiones en salud y en policlínicas que justamente, en salud sobre todo y en policlínica, que justamente están dedicadas a los barrios más marginales de la ciudad y a las localidades más alejadas del departamento. Cuando nosotros invertimos en caminería rural, a veces dicen, creo que falsamente la gente dice, estamos haciendo caminería rural para los estancieros. Yo digo, quien diga eso no conoce la campaña. Cuando uno sabe cómo vive la gente de campaña, sobre todo el trabajador rural, y sabe que si mañana se le enferma al hijo y no tiene camino para poder salir, los que estamos en una ciudad, los que viven en Tranquera, los que viven en la capital del departamento, en Rivera, tienen la farmacia cerca, tienen el hospital cerca, tienen un vehículo cerca que los puede llevar. Pero la gente que vive más alejada son los caminos, a veces pueden llevar una vida y creo que eso no es justo que sería que los caminos en la campaña se hacen para los estancieros. Sobre el tema salario, ha crecido, ha crecido en términos generales y ha crecido. No lo suficiente, eso sí admito que la oposición diga. No han crecido lo suficiente. Bueno, muy bien, si dice que no han crecido lo suficiente, supongo que dirán cómo hacerlos crecer lo suficiente. Y hasta ahora no hemos tenido ninguna propuesta que nos pueda hacer ayudar a que la gente gane más. Si la tienen, que por favor la traigan, porque al otro día se la estoy presentando al presidente de la calle para que la aplique. Nosotros hemos crecido, hay más fuentes de trabajo en el país, o sea que se admita, que se diga que no hay fuentes de trabajo en el departamento ni en el país, es una mentira. O es alguien que en definitiva no conoce lo que ha sido el nivel de inversión. De 100 millones de dólares de inversión privada que teníamos en el país, lo dijo el otro día el presidente, la calle en la Asamblea General, en un discurso de dos horas y media. Nadie dijo que eso lo que estaba diciendo era mentira. De 100 millones de dólares de inversión que teníamos en el país de inversión privada, pasamos a 300 millones. Quiere decir que triplicamos la inversión privada. ¿Eso qué significa? Fuentes de trabajo, más puestos de trabajo. La construcción ha crecido a niveles históricos. Vivimos un boom en la construcción en todos lugares, no solamente en Punta del Este. La estamos viviendo en el departamento de Rivera, en la ciudad de Rivera. Cuando hemos mejorado la situación del decreto 320 del free shop, hemos visto que muchos free shops han invertido en mejorar sus localidades y eso es trabajo para la gente. Ahora uno tiene que hacer un trabajo en Rivera y pide un oficial al bañero, un medio oficial a venir y le cuesta conseguir. Quiere decir que la gente, que el obrero especializado ha tenido oportunidades. O sea que no hay verdades absolutas en esto. ¿Que podemos estar mejor? Naturalmente que sí. Vamos a estar mejor si ganan el partido nacional del próximo gobierno. En el departamento de ganar el herrerismo, ¿qué grandes temas va a atacar la intendencia? La intendencia me gustaría que respondiera a quien va a ser intendente nuevamente, o sea el intendente de Mantripader, pero yo me atrevería a incursionar en dos temas importantes. Uno de ellos es más vivienda. Creo que por más que hicimos más de 700 viviendas en el departamento, hechas, realizadas y entregadas, que hay dos o tres proyectos importantes más, creo que son insuficientes, que tenemos que dar más impulso, sobre todo porque estamos en las crisis de crecimiento. Si nosotros vamos a dar trabajo a mucha gente con la zona franca y con industrias que se van a establecer en el departamento, vamos a tener que paralelamente hacer o planificar el crecimiento de la sociedad, de la ciudad, porque en definitiva, mucha gente que antes se iba del departamento, ahora no se va a ir, porque va a encontrar trabajo acá. O sea que necesitamos un proyecto más agresivo en materia de viviendas. Necesitamos hacer mayor nivel de saneamientos. No podemos seguir aglutinando barrios en donde son un caldo de cultivo o cualquier tipo de enfermedad. Aunque hemos hecho mucho, no es suficiente. Y creo que debemos de hacer un especial hincapié. Por suerte cuando entregue Martín la Intendencia al próximo, o a sí mismo, eso lo dirá la ciudadanía cuando vote, vamos a entregar por lo menos una entrada mejor de la ciudad. Es muy importante por el turismo. Hemos hecho una mejor entrada en tranqueras. No es suficiente, siempre se pueden hacer las cosas mejor, ¿no? Yo creo que nunca se acaba la tarea en el departamento. Y creo que debemos de hacer un especial hincapié en materia de salud. Hoy se está construyendo el CTI en el hospital, que es una cosa muy importante, que se ha firmado un convenio entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el director del hospital, y por lo tanto salud pública, en donde vamos a tener un CTI. Pero tampoco es suficiente. El hospital de Rivera atiende tanta gente como el Maciel en Montevideo. ¿Por qué? Porque tenemos no solamente la población nuestra, sino a veces la población que convive en la frontera. Son seres humanos que a veces llegan al hospital. Y no podemos decirles, ah, usted es brasileño o usted no tiene documentos uruguayos. Es un ser humano que está corriendo riesgo de vida y lo tenemos que atender. Y esos son gastos que indudablemente tiene el Estado uruguayo y que tenemos que perfeccionar y mejorar. O sea, hay muchas cosas para hacer. No se han agotado las cosas. Hemos mejorado muchísimo de lo que fue y cómo se nos entregaron las cosas. Pero creo que hay muchas cosas para hacer. Hay polos de desarrollo en el interior del departamento que tenemos que ayudar. Hay una inversión en medio de la puente de silos de elaboración industrial en el arroz que es muy importante. Hay tambos y lecherías que están creciendo privados. La Intendencia tiene que ayudarlos a que puedan sacar esa mercadería. ¿Por qué? Porque eso es trabajo para nuestra gente. No es solamente para el industrial, para que pueda salir con su camioneta. A veces lo que tontamente se dice por ahí. Es para que la gente que tenga trabajo, la gente que da trabajo y produce en el departamento pueda sacarlo. Porque si no puede sacarlo, mañana no va a dar trabajo y va a cerrar esa posible industria agropecuaria, agroindustrial que se hace en el departamento. La forestación. Dentro de poco tiempo vamos a empezar a ver que se cortan con más intensidad los árboles que se han plantado hace mucho tiempo en el departamento y sobre todo en esta zona. Tenemos que establecer corredores de salida a la madera. Bueno, y eso es una inversión que el Estado debe hacer para ayudar al particular, pero sobre todo para mantener las fuentes de trabajo de nuestra gente. En ese sentido yo creo que a nivel departamental yo diría eso. Impulsar y seguir impulsando a la zona franca. Empieza con 4 empresas, hay 7 empresas más que están interesadas, todavía no han firmado, pero están interesadas en establecerse. Y creo que es muy importante que Rivera reciba muy bien a esta gente que va a dar trabajo. ¿Por qué? Porque apuesta Rivera, apuesta a nosotros, apuesta a nuestra gente, apuesta a nuestro trabajador. Y en ese sentido creo que no podemos equivocarnos y lo tenemos que mirar no como extranjeros, sino como gente amiga que viene a ser tan riverense como nosotros. Para finalizar, seguramente usted querrá decirle a los tranquerense que lo vamos a ver aún más seguido por tranqueras debido a la próxima campaña electoral ya iniciándose. Sí, nosotros hemos tenido, hemos tratado de tener una regularidad en todo el departamento. Naturalmente, al ser presidentes de la Cámara, hemos obtenido una cantidad de trabajo mayor del que teníamos comúnmente. Pero eso no ha sido motivo como para que no nos ocupáramos de los temas de Rivera, ni de la gente de Rivera, en términos generales, no solamente de tranqueras. Por supuesto que vamos a estar más tiempo, porque en definitiva, una de las cosas que vamos a hacer ahora es tomarnos licencia. No olvidemos que en el periodo pasado yo fui uno de los legisladores, y perdónenme la falta de modestia, pero fui uno de los legisladores que nunca faltó. Yo nunca falté. A ninguna sesión, a ninguna reunión de la comisión. Siempre representé a mi departamento, sobre todo en la puntualidad, y la concurrencia y la regularidad de dedicarme a la tarea para la cual fuimos elegidos. Bueno, me he dedicado a eso, he cumplido. Ahora, quiero dedicarme un poquito a recorrer, a estar y a establecer y a hablar con la gente. No porque haya campaña electoral, la campaña electoral van a ser los últimos cuatro meses, ¿no? Pero sí tratando de terminar, de cumplir con todo lo que de alguna manera fuimos y nos hemos comprometido con la gente. Y en ese sentido, vamos a pedir licencia en estos meses, simplemente porque nos podamos dedicar a recorrer todo el departamento, a estar cerca de la gente, a ver qué impresión han tenido también de nuestra gestión, si hemos cumplido bien o mal nuestro rol, ¿no? Nuestra... Si hemos hecho un buen uso de la confianza de la gente. Y, por supuesto, vamos a nuevamente pedir el voto, porque por ahora en la lista 15 no nos han cuestionado nuestro liderazgo a nivel de la diputación, a nivel de los temas nacionales. Y bueno, por ahora, si no somos cuestionados, es porque la gente está conforme, por lo menos la nuestra gente está conforme con cómo hemos actuado. Y en ese sentido, volveremos a golpear por este medio unas cuantas veces también, a hablar de la gente, a reflexionar con la gente, a informar a la gente, a hacer una rendición de cuenta de lo que hicimos con la confianza que depositaron nosotros en la pasada elección. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.